Él llega hacia una corte distrital, el distrito oriental de Nueva York, Eastern District, que cubre ciertos condados del estado de Nueva York, no incluye la región de Manhattan particularmente, pero sí partes de Brooklyn, de Queens, Southern Island, ciertas áreas al sur, cierta área de Bronx, etc. Entonces, ya ahí hay un caso que lo está esperando, que ya ha tenido, creo que por lo menos dos jueces, que han atendido la solicitud del Departamento de Justicia, ese a su vez se la transmitió al Departamento de Estado y ese fue el que transmitió con Guatemala esta extradición. El caso que los espera debe ser, o que lo espera al ciudadano Luis Enrique Martínez Linares, debe ser relativamente sencillo porque ya el juez tiene una información bastante certera, diría yo, con respecto al reconocimiento jurado de parte de empresarios o de personas vinculadas a la empresa Odebrecht, sobre pagos de sobornos a autoridades en la región y en este caso en particular a Panamá, ya ese procedimiento se encuentra en manos del juez, como repito, y ya eso es bastante cierto. Lo que a ellos les espera es, uno, reconocer la situación que se está presentando o negociar algún tipo de situación que los, que los, que considere el juez para una mejor sentencia. Lo primero que van a hacer seguro es que les van a leer los, los cargos, eh, me imagino que el, el abogado los va a objetar y va a solicitar fianza. La fianza que pidan, eh, claro, porque creo que no tienen ningún tipo de antecedentes en Estados Unidos, eh, lo único que yo creo que la fianza no le va a ser otorgada por varios motivos. Uno, porque no son ciudadanos norteamericanos, no son residentes en Estados Unidos, no vivían en Estados Unidos legalmente antes de la extradición. Y, eh, en particular, el hecho de que opusieron, eh, por ya año y medio, el trámite de extradición. Por ende, eso no suele ser visto como positivo para alguien que está siendo requerido por la corte en Nueva York. ¡Gracias! ¡Gracias!